Nos remonta quizás a un pasaje muy relevante que también acá están las edas, que tiene que ver con todas las profecías de Ragnarok o del fin de los tiempos de los vikingos. Y cuando uno hace la lectura de este tiempo final de los vikingos, es prácticamente similar a todo lo que es el apocalipsis bíblico. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿esto estaba influido realmente esta parte de las edas más antiguas de los vikingos, que habla del final de los tiempos? ¿Estaba influida por el cristianismo apocalíptico de la Biblia? Es algo que hay una controversia enorme, pero lo cierto es que cuando uno comienza a leer las edas y lo lee en código bíblico, es prácticamente dos profecías afines que hablan del final de los tiempos. Por eso, si quieres te leo algunos pasajes claves dentro de esta batalla final de los dioses, donde se va a enfrentar en palabras bastante simples todo lo que es Odín representando al bien y Loki, que representa al mal. Que vendría a ser la misma batalla entre Jesús y, bueno, el adversario en todo lo que va a ser el armagedón. Si uno lee esto, Ignacio. Primer detalle fundamental. El final de los tiempos será precedido por el invierno de los inviernos. ¿Qué es lo que dice exactamente? Primeramente habrá un invierno llamado invierno de Fimbul. Nevará en todas direcciones. Una helada muy rigurosa y vientos fríos harán desaparecer el calor del sol. Este invierno se compondrá de tres inviernos iguales, que se sucederán sin verano. Pero antes habrá otros tres inviernos, durante los cuales el mundo entero será entregado a la guerra y se derramará la sangre con abundancia extremada. Y claro, cuando uno se da cuenta de algunos, por ejemplo, todo lo que está viviendo hoy día el hemisferio norte, se habla que debido al deshielo del polo norte, que se está cada día progresando con mayor fuerza, va a venir una época de prácticamente una glaciación. Algunos pronostican en el hemisferio norte. Bueno, quizá eso es coherente con eso, eso lo va a mover prontamente, en todo caso, si es que ocurre. Fíjate tú cómo se habla de este final de los tiempos, de este tiempo de guerras. Lo que dice la Eda dice, los hermanos se matarán por codicia, y ni aún habrá consideración entre padres e hijos. Es decir, Apocalipsis, los años de la tribulación, oscuridad. Los hermanos combatirán unos con otros y se matarán. Cuando uno habla de los hermanos, es muy posible que sea, o sea, hay interpretaciones que hablan del mundo musulmán y el mundo cristiano y el mundo judío. Son hermanos. Esos tres mundos son hermanos. Bueno, los hermanos combatirán unos con otros y se matarán. Los sobrinos y las sobrinas olvidarán los lazos de la sangre. Los tiempos serán duros. Habrá una edad de hacha, una edad de espada. Los escudos serán hendidos. Habrá una edad de tempestuosa, una edad de muerte, antes que el mundo se acabe.